Hola, ¿cómo están? Soy Emilce de Emilce Vlog y hoy les voy a enseñar a hacer estos maravillosos jabones reciclando aceite. Bueno, en esta ocasión yo voy a usar aceite sin usar, porque justo no tenía tanta cantidad, pero lo pueden hacer con aceite usado igual. Aquí sale esta cantidad de jabón con 900 de aceite. Y este jabón lo vamos a usar para muchísimas otras recetas, así que les aconsejo que lo hagan. Es un jabón maravilloso, es el jabón de la abuela, la receta de la abuela, con solo 3 ingredientes. ¿Vamos a la receta? Me vine acá afuera para preparar la sosa cáutica, porque necesitamos mucha ventilación. Bueno, empiezo con este jabón para que le probamos el miedo un poco a la sosa cáutica. Solo hay que tener precaución, no más de que no le salpique, pero no hay que tenerle miedo. Es la base de todos los jabones, así que le tenemos que ir perdiendo el miedo y podemos llegar a hacer mucha economía sabiendo usarlo. Así que este es un jabón que tiene 3 ingredientes solamente, por eso quise empezar con este. Aparte que es muy práctico para después hacer otras recetas con este jabón base. Vamos a necesitar 900 de aceite. Yo compré el más barato que había en el mercado. La idea era hacerlo con aceite reciclado, pero tengo muy poquito en este momento, así que lo dejo para otra receta que tengo que hacer ahora en estos días. De jabón líquido, así que me lo reservo. Compré la más barata que había. 900 de aceite. 112 de sosa cáutica, la tengo acá porque ya la tengo bien pesada. Me tomé el trabajo con un lente y todo de estar pesando. Y 288 gramos de agua. Todo está pesado. Lo que vamos a hacer es pasar la sosa al agua. Nunca al revés, ¿saben? Para que no les alquente, para que no pase nada. Y lo vamos a ir disolviendo con una cucharita, como siempre les digo, que sea la misma que usemos siempre. Para esto, no la que usamos para cocinar. Esto va a levantar temperatura, así que yo la voy a dejar que se enfríe un poquito. Ya está re caliente. Se viene una tormenta. Está ideal para hacer jabones, por eso quería preparar a calar. Levanta vapor, dice esto. Yo no lo siento en este momento. Será porque está bien ventilado todo, no se siente. Yo voy a dejar que se enfríe igual. Yo ya podría mezclar, como no es un jabón para el cuerpo, podría ya mezclarlo con el aceite, no va a haber problema. Pero igual la voy a dejar que se enfríe. Porque por más que no sea un jabón para el cuerpo por ahí, necesitamos un jabón neutro y lo podemos llegar a usar igual. A lo mejor para bañarse o algo así. Bueno, voy a dejar que se enfríe. Y voy a llevar adentro porque se viene tormenta. Bueno, ya estamos acá adentro. Acá puse el aceite. Vamos a ir colocando la lejía, que es la mezcla de la sosa con el agua, al aceite, despacito, y vamos a ir removiendo. No está muy fría todavía, pero ya se puede mezclar. Les cuento mientras tanto, mientras revuelvo, que fui a comprar jabón, que yo uso mucho el jabón en barra, que es este que estamos haciendo, para hacer mis mezclas de jabones, o para multiplicar detergente, o cera para piso, para hacer un montón de recetas. Y estaba muy caro, estaba bastante caro, así que dije, bueno, primera receta que voy a hacer es la del jabón. Así que con esta, vamos a hacer varias recetas más. Lo que sí, este jabón, una vez que esté envasado, seco, desmoldado, que lo cortemos, lo tenemos que dejar de 20 a 30 días, que repose, para que la sosa ya no tenga la potencia, que no haga daño, que baje el pH y todo eso. Esto va a ir espesando, yo me voy a ayudar con la máquina, para que sea mucho más rápido. Para que se forme la traza. Súper rápido. Le pueden poner colorante, esencia, este tiene que ser natural, así que no, no le pongo nada. Súper rápido. 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 Estoy tapando todo, a ver, así. Vieron que tiene un color medio oscurito, pero cuando el jabón seca queda muchísimo más claro. Lo pueden hacer a mano, no necesitan una maquinita de esta, lo que pasa es que acortamos mucho el tiempo. Bueno, esto es repetición nomás, vamos a esperar mucho. Bueno, ahí creo que logramos ya la traza, ¿ven? Queda como una mayonesa, algo así. Y ya tiene como olor a jabón. No, no tiene olor a aceite. Bueno, este es el punto para pasar a los moldes. Por la máquina, si usan la de procesar alimentos, el bar con vinagre. Le pegan una enjuagadita con vinagre, la encienden así, la sumergen y la encienden y listo, la pueden seguir usando. Yo uso esta solamente para estas recetas del canar. Estos son macetas, en realidad no es molde de jabón. Pueden usar cualquier molde que tengan, el que les guste. Vamos a ver, espero que se puedan sacar de ahí. Porque tiene bastante recoveco. Y acá donde batimos y todo esto, yo les aconsejo que no lo laven en el día. Lo pueden lavar al otro día que ya sería jabón esto. Y no les haría mal a nada. Porque si lo tratamos de lavar hoy, por ejemplo, va a estar como muy aceitoso. Lo van a tener que lavar con guantes. Ya mañana esto sería jabón. Les va a hacer la espuma de un jabón y todo. Así que los utensilios, por ejemplo, así como están, yo los dejaría hasta mañana. Y mañana le pego la lavadita. Mientras tanto voy a tratar de sacar todo lo que más pueda. Para aprovechar todo el jabón. Bueno, esto hay que dejarlo de 12 a 24 horas. Que solidifique. Para poder desmoldar. Y después de cortado, sí hay que esperar de 30, de 20 a 30 días para poder usarlo. Bueno, vamos a ver cómo quedan para desmoldar. Bueno, ya dejamos descansar los jabones 12 horas. Hay que dejarlos así tapaditos para que mantengan el calor. Para que endurezcan. Vamos a ver cómo están. Muy bien. Vamos a desmoldar. Estos no son moldes de jabón, ¿eh? Ya les conté que son macetitas. Vamos a ver si salen. Sí. Muy bien. Espectacular. No tienen esencia ni nada. Tiene olor a jabón. Muy bien. Vamos a desmoldar. Vamos a desmoldar. Este es el jabón que yo después uso para hacer este, el jabón líquido para lavar ropa. Este está costando. Ahí está. Queda duro. Lindo. Vamos a cortarlo. No sé. No ven en cuántas partes. Acá tengo para que vayan viendo los ingredientes, por si hay alguna duda. Vamos a desmoldar. 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 separados así, lo podemos poner en una cajita de cartón y lo dejamos en un lugar lejos de la luz solar, unos 20 días más o menos, 25 antes de usar. Espero que les guste, que lo hagan, está buenísimo.